El señor Gilberto Venegas Aquino, esta sorpresa es por parte de... ¿Quieres tener una chica? Dile, Safia, desde aquí todo. Te mando unos saludos para una chica. Ahí están los saludos, el festejado. Los saludan sus amigos de Sorpresas Inolvidables. El día de hoy nos encontramos ya listos para hacer entrega de un paquete inolvidable para el señor Gilberto Venegas Aquino, de parte de su hija Belina Venegas. Pues acompáñenos en esta tarde para ver la reacción del señor Gilberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias hija! ¡Gracias! 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 que se sabe en el zapoteco igual sí, sí, todas las personas si quiere decir algunas palabras en el zapoteco, ¿las puede decir? ¿verdad? sí, claro, ¿las puede decir? si quieres ser una chica, dile salvia te mando unos saludos para una chica ahí están los saludos el festejado para una chica, a ver quién chica ahí nos contesta a ver qué chica nos contesta los saludos así es amigos, estamos con el festejado mandando saludos a todos a todas las chicas de la página sí, sí, ahí están los saludos ahí están los requisitos ahí están los requisitos así es amigos, acá nos encontramos en esta linda tarde en esta bella convivencia saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!